¿Qué es Internet? No sé si Internet es el futuro, pero al menos sí fue el mío. Vivo de diseñar sitios web. Hace siete años, mi novia viajó a ver a sus padres en Estados Unidos. Hola, soy Susu. El eslabón perdido entre un peluche y un perro. La verdad es que acá tenía pocas cosas que la ataran. Solo su perra y yo. No hay gente perfecta. Hasta que pueda trabajar de arquitecta, vivo decorando vidrieras. Pienso, tal vez estúpidamente, que si alguien se para frente a la vidriera, de alguna manera se interesa en mí. Él se quedó con el champú, yo con lo que me denjuague. J'adore parler français. ¿Subimos? No, no me suba los ascensores. ¿Qué es lo que dice en planta baja? En un octavo. ¿Cuánto dura? Ok. El perro. Ah, sí. Sí, sí. Si aún cuando sé a quién estoy buscando no lo puedo encontrar, ¿cómo voy a encontrar al que estoy buscando si ni siquiera sé cómo es? No, cari. No wind, no rain Oh, winter, oh Can't stop me, baby No, no, baby Cause you are my boy If you're ever in trouble I'll be there on the double Just send these for me, oh, baby My love is the light Down in my heart I hope we are miles apart If you ever need a helping man I'll be there on the double Just as fast as I can Don't you know that Ain't no mountain high in love Ain't no valley low in love Ain't no river wide in love If I'm getting to you, baby Don't you know that Ain't no mountain high in love 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 Ain't no mountain high in love